Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta charla planteando un desarrollo orientado al podcasting. Mi nombre es Santiago Jiménez, soy un frontend especializado en WordPress. Actualmente trabajo para la compañía de desarrollo tecnológico CloudBistrict. Y bueno, podéis seguirme en Twitter en arrobaFactLabs o también contactad conmigo por ver el extremico en sj.sgin.es. Yo he editándome a WordPress más de 10 años, pero en realidad he estado más cerca de lo que es el podcasting. Yo en el año 2003 trabajaba en una radio local de Madrid donde ya emitíamos o podíamos en ninguna suerte reproducir audios desde la web. Pero es en 2004 cuando empieza el fenómeno de podcasting. Sufre un poco las adaptaciones, sigo trabajando en WordPress y voy recopilando todos los conocimientos que voy consiguiendo voy tratando de trasladarlos al podcasting en WordPress. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver aquí, bueno, mi intención es que conozcáis algunos conceptos generales que vamos a tener que tener, sí o sí, en un DEM orientado al podcasting de WordPress que conozcamos las herramientas para conseguir este podcast que WordPress nos ofrece y que después decidamos si estas herramientas, esta tecnología nos vale o no nos vale y tenemos que recurrir o no, tenemos que recurrir a tecnologías externas. Todo lo que vamos a ver hoy aquí se encuentra dentro del cole de WordPress. O sea, que si vais a desarrollar un tema orientado al podcasting, con lo que vamos a ver no tenéis que recurrir a absolutamente nada, ningún elemento externo, no tenéis que hacer ningún colado, ninguna carga, absolutamente nada. Esto es lo que tenemos en nuestra acción básica de WordPress y que tenemos que ser capaces de discernir si tecnológicamente nos sirve o nos sirve para nuestro proyecto de podcast. Así que sí que hoy vamos a empezar por el principio de todo. Vamos a aclarar el concepto de qué es un podcast. Yo a veces hablo con gente y me doy cuenta de que el concepto de podcast no lo tienen exactamente claro. Un podcast no es otra cosa que una colección de audios o un feed de distribución. Que bueno, puede ser un concepto igual demasiado general, a lo mejor me he pasado intentando generalizar el concepto, pero para aclararlo, en su concepción original el podcast es solamente un RSS con publicaciones en forma de episodios para descarga de audios y metadatos a dispositivos de reproducción. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad los podcasts al principio no eran más que un RSS. Ni siquiera tenían páginas de reproducción de esos audios, no podíamos escuchar previos, no, era únicamente un RSS que tenía ciertas etiquetas concretas y que servía para que la gente se pudiese suscribir y cuando se publicase un audio directamente se le bajase, se descargase a su dispositivo de reproducción que en aquellos años era básicamente el iPod. No sé si os acordáis, hoy en día estaba ya venido a menos, pero en un principio todo el podcasting funciona así. Un XML que actualiza los ficheres para descarga en un dispositivo de reproducción. A día de hoy, bueno, ha crecido la tecnología, tenemos máquinas mejores, tenemos navegadores mejores y se ha extendido también la reproducción de los audios dentro de las webs. Ahora, en realidad esta reproducción de los audios dentro de la web no es una función básica de un podcast, es una función agregada. Hoy en día no podemos entrar en una web y no tener un reproductor de audio, sería un ébito eso. Lo que sí que es imprescindible es el XML. Tendremos eso de acuerdo, pero ese RSS con el que enviaremos audio a distintos agregadores o dispositivos es lo que va a hacer de nuestra aplicación un podcast. Si no tenemos ese RSS, lo que tenemos es una web que reproduce audios, pero no es un podcast. Ojo, que vosotros podéis ser que sea lo que queréis, una web que reproduzca audios, eso no está mal, pero si lo que queremos es un podcast tenemos que tener ciertos conceptos básicos, tenemos que tenerlos claros. ¿De acuerdo? Estos conceptos y estas necesidades técnicas se pueden cubrir todas, como os digo, con WordPress, sin recurrir a nada más. Puede ser que tengamos alguna necesidad que sea concreta de nuestro proyecto que nos lleve a la ruta de la tecnología, pero en principio para hacer un podcast no nos hace falta nada, nada más. ¿Qué necesitamos técnicamente para un podcast? Pues lo primero es el capaz de crear un podcast, un agrupador de un tipo de contenido, que es un tipo de contenido episodio, que va a ser que adjunte nuestro audio MP3 o con el tipo de fichero que nosotros estemos trabajando. ¿Podemos crear esos podcasts? Sí, podemos crear las taxonomías. Incluso podéis utilizar categorizaciones. Yo con la experiencia que tengo, los proyectos que he realizado, prefiero utilizar taxonomías, creo que agrupa mejor la información, y bueno, estructurando mejor la información. Acción de taxonomías, aunque bueno, si tenéis vosotros otro método, podéis usarlo también. ¿Podemos crear episodios? También podemos crear episodios. Para eso tenemos los custom post type. Podemos crear nuestro tipo de contenido episodio, agregar nosotros la información que consideremos necesaria. ¿Podemos reproducir? Podemos reproducir. Como digo, no es imprescindible tener una reproducción, pero hoy en día, si entras en una página que se hace un podcast y desde ahí no puedes, por lo menos, obtener un problema de la escucha, o no puedes escucharlo, la imagen que vamos a dar va a ser de 10 años atrás. ¿Podemos hacerlo con WordPress? Sí, podemos hacerlo. Dentro de una instalación básica de WordPress, ya se incluye el framework para reproducción de medios de javascript mediaelement, que nos permite tener un reproductor con todas las funcionalidades básicas que vamos a necesitar. Más tarde lo veremos. Y lo más importante, ¿vamos a poder crear un propio feed? ¿Tener nuestro feed personalizado hacia nuestras necesidades? Sí, WordPress también, a la hora de desarrollar un tema, nos ofrecen las feed templates. Podemos manejar varios feeds distintos para luego utilizarlos en nuestro site. Así que, si queréis, estas son las cuatro necesidades básicas técnicas, poder crear podcast, poder crear episodios, reproducir y crear un feed. Así que, vamos adelante con estas necesidades. Ha caído, ¿no? No se pisan los cables. Buena lección. Así que pisa aquí, no pasa nada, no te lo ríes. Vale, empezamos con los podcast. Vamos a tener esta primera necesidad, que será la de agrupar los episodios y agregar toda la información propia de la colección. Debemos pensar en abstracto y pensar en conceptos también generales. Una taxonomía sirve exactamente para eso, para agruar tipo de contenido. ¿De acuerdo? Así que, pensemos. ¿Cuál será la información característica de la colección de episodios? Y cuando traemos la taxonomía y empezamos a editar, a preparar ese contenido editable, tengámoslo en mente. ¿Cuál es el contenido que casi siempre vamos a tener que utilizar en una taxonomía de tipo podcast? Pues, por ejemplo, una descripción. Que la gente pueda entrar en nuestro site y ver de qué va a ser podcast. Una imagen de portada. Tampoco es imprescindible. Pero cuando, hoy en día, si tú te haces una página, digamos, un archive, un listado de tus podcasts, mola tener una imagen de portada. ¿Un logo uno por uno? Puede ser. No es imprescindible. Igual tenemos un logo uno por uno, porque luego podemos utilizarlo en un reproductor, pero en alguna petición concreta que tengamos también. Definiremos, por ejemplo, una imagen para episodios sin portada. Cuando nosotros estamos desarrollando un tema, preparamos los episodios o cualquier tipo de contenido single para que la gente, nuestros editores puedan subir una imagen de portada. Algunos dicen que siempre la van a subir. Pero las cosas no son siempre como dicen los editores en un principio y tenemos que pensar en estas cosas. Podríamos utilizar una imagen básica a través de CSS para que se muestras en los episodios. Pero si tenemos varios podcasts, vamos a tener que definir una imagen distinta para cada episodio sin portada. Añadiríamos también un tema como contacto y redes. Típicas opciones que se visualizan cuando entramos en un archivo de este tipo. Y contenido dedicado al feed. Esto es importante. Debemos pensar que tenemos, vamos a utilizar información, pero va a salir de dos formas distintas. Una va a ser la que vamos a visualizar en la web y otra la que vamos a visualizar, de la que van a tirar los reproductores de episodios, las aplicaciones que todos tenemos en nuestros móviles y otras aplicaciones para la reproducción de episodios. ¿Qué puede ser distinto? Pues aquí, solamente con estos campos que tenemos aquí, ya podemos ver que puede haber contenido que podamos dedicar exclusivamente al feed. Nosotros podemos, en nuestra web, cuando alguien entra en nuestro site de WordPress, puede haber una descripción que se alarga. Pero igual nosotros, cuando enviamos nuestro contenido a la aplicación de iTunes o a Google Podcast o a la universidad, igual preferimos otra descripción. Una descripción que sea más corta. Igual incluso podemos decir, yo quiero que haya una descripción para la web, pero también que haya una descripción que sea específica para los usuarios de iTunes y otra específica para los usuarios de Android. Un ejemplo, un portal de tecnología. Descripción para la web. Aquí hablamos de todo el tipo de tecnología, terminales móviles, bla, 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 bla. Pero yo quiero que mi tienes, lo que ponga sea, hablamos de dispositivos iOS y otros más. Y quiero que a los de Android les ponga, aquí hablamos de dispositivos Android y otros más. Esto para la gente de contenido y de marketing puede ser muy útil. Vas a apuntar mejor hacia el tipo de usuario final que va a estar viendo tu podcast. La funcionalidad de una personalidad, como decimos, es agrupar contenido. En este caso, en el caso del podcast, nuestro contenido será en forma de episodios. Yo prácticamente siempre utilizo los custom post type para crear los episodios. Es verdad que también podéis usar los post template. Yo personalmente recomiendo los custom post type episodio. Y la función será, por una parte, agrega el audio, lo más importante, y poder agregar toda la información referida a la publicación individual. Por externarnos un poquito más o ser más concretos. Primero, esto de tenerlo claro, por favor, cuando desarrolléis un tema de web, para no llevaros, un tema de podcasting en web, para después no llevaros disgustos. Deberemos agregar, tener la capacidad de agregar y seleccionar un audio de la biblioteca de medios, es decir, hacer un clip, subir un audio, y dejarlo enlazado. O bien, guardar una URL completa. A lo mejor vosotros no podéis trabajar con un servidor propio, tenéis que recurrir a servidores externos, stil.archive.org, guardar una URL completa. O si no, como lo creo que lo está haciendo ahora Gutenberg, con aquel experto que no voy a preguntarle, la posibilidad de combinar ambas funciones, que puedas subir un medio o que puedas introducir una URL directa. En el caso de que no podáis utilizar ninguno de estos métodos y por el motivo que fue, tengáis que utilizar un inframe para hacer una reproducción, pongamos, iVoox, son clouds, las formas que todos conocéis, por favor, aunque introduzcáis un inframe, guardad una URL de referencia. Que si no, ¿qué va a pasar? Si solamente metemos nuestro inframe dentro del contenido, nos puede pasar, como a mí me ha pasado, que un día, un cliente que venga, y te diga, necesito por favor que me exportes todos los ficheros que han sido enlajados en nuestros podcast. Y hace poco tuve un cliente, le había hecho una renovación de la web, le pide exportar todo lo que había introducido desde que yo le había hecho la web. El contenido anterior que tenía era un infierno, yo no sé, seguro. Tenía un inframe que era, tenía de YouTube, tenía de iVoox, tenía de SoundCloud, de etiquetas HTML5, unas en un sitio, otras en otro. Hacer una exportación así es muy complicada. Así que si utilizáis un inframe, por lo menos guardad una URL de referencia a la URL desde la que vosotros estéis recogiendo el inframe. Para que si tenéis que generar un exportar, un reporte para un cliente, lo tengáis, lo tengáis sencillo. Biblioteca de medios o URL. Eso, importante, ¿por qué? Vamos a necesitar una URL directa a un MP3, tanto para incluirlo en el RSS como para la reproducción. Es muy importante y en realidad esto es el corazón de una aplicación WordPress orientada al podcasting. Pero otra parte, ¿qué tendremos que hacer? Igual que hacíamos en la taxonomía, agregar todo el contenido que sea relativo al episodio, exclusivamente a este episodio, sin contenidos generales. A qué podcast pertenece, cuál es el título, la descripción, la portada y luego a etiquetas específicas del feed. Volvemos a lo de antes. Igual, podemos añadir varios campos para definir a quién le vamos a enviar el campo de descripción, el campo de imagen. Puede ser que queramos una imagen para Android y otra para iTunes. Tenemos la opción de hacerlo. ¿De acuerdo? Unos tips que yo os dejo para los episodios. Proporcionar al editor metabatos del fichero que está agregando un reproductor básico para su preescucha. Yo he pasado prácticamente por todos los eslabones que tiene la cadena de la radio. Creo que no me queda ninguno. Desde la producción, edición, técnico de realización, hecho de edición, también eso, absolutamente todo. Pero al final los metabatos del fichero lo que os va a solucionar son posibles errores. Lo suyo es que tú cuando trabajas con un fichero de audio o con cualquier tipo de fichero, etiquetas bien tu fichero. Le tomas un nombre que sea descriptivo, incluso tocas los metabatos. Pero luego, la realidad, nos la conocemos todos y al final hay gente que tiene su fichero sin título, sin título bien bueno, sin título bien bueno definitivo, sin título bien bueno definitivo, todos. Lo habréis visto seguro, no solamente en audio, en otro tipo de contenido. Pues esto pasa y genera errores. Se publica, luego se escucha y no es lo que pensábamos que era. Con eso lo vamos a solucionar. O por lo menos vamos a darle más pistas para que no falle. Tengo un ejemplo por aquí, a ver si soy capaz, no sé si ya soy capaz de enseñarlo. A ver que me voy a el escritorio 4. Otra vez, ¿sabes tú? ¿Sabes tú que me pones yo ahí mi navegador de internet? ¿Trabajo? ¿En el doc? No voy a organizar ventanas. No habéis visto nada, ¿no? ¿Ha pasado algo? ¿Pero ya salido? ¿Ha salido Bruce Willis o...? Sí, sí, sí. A ver, ahora he perdido el control de esto. A ver... Vale, bien. Vale, aquí... Joder, esto va a ser complicado para mí, pero bueno. Aquí tengo un ejemplo del DEM que estoy trabajando ahora, lo que comentaba Vidaña en la charla de Gutenberg. Este es un panunpostas. Aquí me refería por el tema de proporcionar datos, pequeños datos del fichero que se está subiendo. Aquí he creado una caja simplemente es para seleccionar un audio, subirlo. Yo en este tema no estoy ofreciendo por ahora la posibilidad de la URL directa. Nosotros seleccionaríamos un audio, cojo esto, que es también de la banda soñola de la junta de cristal, la mejor película de la historia. Añadimos el audio y aquí le proporcionamos al editor unos pequeños datos. El título que tiene, la duración, la compresión, el peso, la URL directa, incluso un reproductor muy básico en la 7L5 para que puedan hacer una preescucha. Este tipo de cosas van a evitar errores y van a evitar lamentaciones y lloros, que ya lo sé que tenía que vivir más de una vez. Y ahora me gustaría volver a... a donde estaba antes, pero no sé si voy a ser acá. A ver... Sí que es Luis Luis, pero ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando desaparezca, avisadme. Os dejo a Luis Luis y os pongo las presentaciones. La 1, la 2, la 4, no, ¿eh? ¿Están mirando? Ah, vale, 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 vale. Joder, y Dania, gracias, tío. Gracias, casi, ¿no? ¿Contra el BAM? ¿Contra el FEMD? No, 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 no me pongo el caso a este, tío, eh. Se me queda el metro, tío. ¿Cuánto haces esta o baja? Vale, si veis la miráis, ya se va a hacer. Minimizas el navegador, ¿eh? No, sé que ya está ahí. Tengo una oveja ahí. Sí, pero me sale aquí en la pantalla esta, tío. ¿Lo miráis y sigo contando un poco un par de cosas para no perder tiempo? ¿Se da bien qué controlo? A ver, no sé si lo habéis oído, pero lo habéis hecho. No sé si lo habéis escuchado, pero lo habéis dicho. Yo de Mac no tengo ni idea. ¡Pum! Bueno, sigamos. Perdonad estos momentos de interrupción. Como decía, proporcionar información. Intentemos despejar posibles despistes. Segundo, valorar limitaciones en el editor TinyMC y Gutenberg. Con TinyMC no tenemos tantos problemas, pero Gutenberg es tan abierto que nos puede dejar de introducir quizás demasiada información para lo que es la descripción de un podcast, de un episodio. Nosotros no queremos en un episodio, queremos un texto descriptivo, no queremos que nos metan tres columnas, no queremos que nos metan reproductores de audio, porque es que lo van a hacer. Va a haber muchas cosas que no queremos que me dan. Valoremos esto, valoremos qué es lo que queremos y qué es lo que no vamos a dejar que introduzca a un usuario. TinyMC, como os digo, no trae tantos problemas, Gutenberg sí. Yo lo Gutenberg no controlo demasiado, pero tenéis a uno de los mayores expertos de este país aquí delante, que se llama José Ángel Villania, y podéis preguntarle todo lo que queráis. Y cuando tenemos que entrar en el tema del diseño, tanto para diseñadores como para los que tenemos que asumir a veces estas facetas, el botón que inicia la reproducción es tu CTA. Yo he visto que hay muchos podcasts que me encuentro que el reproductor está abajo del todo. Una pedazo de descripción así, y abajo el reproductor, chiquitito. No vamos a ver, la gente cuando entra aquí, entra precisamente buscando eso. Estamos haciendo una web de podcast. Nuestra principal función es que escuchen ese audio que hemos subido. ¿De acuerdo? Así que por favor que siempre esté visible. Igual no es lo que más visible tiene que estar, pero que queréis dar más importancia a otras cosas como un baño o algún contenido específico. Pero que no cueste encontrar el reproductor. Ya que hablamos del reproductor, vamos a entrar en una parte que a mí me encanta, la reproducción. Como os digo, no es imprescindible de un poco, pero hoy en día hace falta que si tenemos un side case y vídeo de audio lo tenemos que poder reproducir. ¿Cómo lo reproducimos desde WordPress? Con este fantástico framework incluido el código de WordPress, se llama MediaElement.js, es un framework para reproducir medios, tanto audio como video. Tenéis toda la documentación de este framework aquí en MediaElement.js.com, yo os invito a que entréis y veáis toda la capacidad que tiene este framework. En WordPress, para dispararlo, para poder mostrar este reproductor y con el audio que nosotros esperamos, instanciarlo es tan sencillo como esto. No tiene más. Un array con atributos, una fuente y algunos parámetros que le podemos pasar. LOOP, autoplay, preload. El preload es importante. Lo que va a hacer es que en el momento, si nosotros configuramos el preload para que se active, cuando una persona cargue nuestra página le cargará todo el audio completo. Yo creo que eso no es positivo. Puede ser positivo para que tenga un poquitín más de velocidad cuando el usuario vea click, pero al final lo que nos va a hacer es generarnos una carga de recursos que no tenemos la seguridad de que en realidad ese usuario lo vaya a utilizar. Puede ser que entre y pues poderán pasar un enlace, pero no le mole la descripción y no reproduzca. Ya habríamos generado un consumo de recursos que no servía para nada. Estad bien vistazo a esto. Lo tenéis, este trozo de código que he puesto aquí, está en el codex de WordPress, en VPAudios.org. Echadle un vistazo a la verdad porque es, como veis, muy sencillo lanzarlo desde una plantilla de WordPress. También podéis hacerlo un poquito más a lo bruto. Encolar el estilo de vpmediaelement, de esta forma, encolar los scripts de vpmediaelement, fijar un audio, una etiqueta html5 audio con su id y su fuente, y luego instanciar el mediaelement player con la identificación del id. Esto suena así un poco, yo sé que les gusta apoyar a ver, para esto para vosotros no será nada. Pero bueno, tenéis ahí las dos opciones. Este reproductor, ¿cómo se va a mostrar? ¿Se va a mostrar? ¿Se va a mostrar? Sí. Yo se lo diréis. ¿Ya has todo este tiempo hablándonos de un reproductor y nos sacas esto? Lo sé, lo sé, cuento con ello. Pues bien, los que tenéis el ordenador y los he visto entrar este año, he montado una demo muy básica aquí, en demo-mediaelement.santialogimenez.es. Entrar, eso exactamente, pero con el inspector vais a poder ver qué tenemos detrás. Lo que tenemos detrás es esto. Es genial. Un etiquetado HTML con un montón de clases, además con estilo DUN, y unos cuantos scripts asociados que van a manejar nuestro audio. ¿Por qué es bueno esto? Porque nosotros vamos a poder editar todos los estilos a los que están referenciando estas clases. Y vamos a poder hacer realmente lo que queramos. Sí, es verdad, tenemos un reproductor muy básico, pero de verdad, podemos hacer lo que nosotros queramos. De hecho, la voy a mirar porque la voy a cambiar, no sé si voy a poder volver. Pero bueno, ahí está Bruce Willis, menos mal. Vale. Os voy a poner un ejemplo de cómo estoy usando yo el reproductor ahora mismo. Este reproductor que tenéis aquí, de móvil, que salió un poco chuchurrido, a ver si lo pudiera yo gastar. Ah, es aquí. Bueno. Lo veis aquí que es suficiente. Bueno, recordad cómo era ese reproductor que nos viste, esa barra negra. Ahí a veces se confunde con el reproductor medio de Firefox, ¿no? En realidad son los mismos elementos. Una barra de desplazamiento, un botón de play, el tiempo que llevamos y el tiempo total. Pero ya hemos conseguido integrarlo dentro de nuestro diseño. ¿De acuerdo? Además, vamos a poder hacer muchas cosas con CSS, con los que diceis, con los elementos. Vamos a ver si soy capaz de darle al play. Si no tiene el pestaño. Y aquí no sé si lo vamos a poder ver. Os puede gustar más, os puede gustar menos, pero es una demostración de hasta dónde vamos a poder llegar modificando los estilos del reproductor medio de MN. Créeme, yo tengo mucho tiempo con el tema de podcast. Tener un reproductor que sea tan fácil de instalar, tan fácil de configurar y tan fácil de personalizar ha pasado tiempo, ¿eh? Hasta que hemos conseguido este tipo de funcionalidades. Me voy a sentir que la pongo esta otra vez, tío. No quiero que la pongo. ¿La pongo? ¿Reproducir? Ah, ¿reproducir? ¡Oh, yeah! Joder, qué crack. Así que, repasando MediAlem rápidamente, podremos integrar un diseño propio mediante CSS. Podremos combinar con cada información introducida en el episodio. Es decir, con, por ejemplo, posicionamientos absolutos, yo puedo tener mi reproductor y, además, desde mi D, quiero decirle, muéstrame dentro del reproductor ese logo uno por uno del que hablábamos, muéstrame un nombre, muéstrame un título, muéstrame un enlace al siguiente episodio. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Ok? Pero, lo realmente importante, el feed, tenemos que ser capaces de crear un CSS capaz de distribuir toda la información que hemos ido introduciendo, tanto en taxonomías como en los episodios. ¿Función? Ser capaz de distribuir toda esta info a cualquier dispositivo, hayamos introducido la información o hayamos configurado las informaciones generales. Y tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Quién va a agregar mi feed? Esto es básico. Antes he estado hablando con algunos compañeros de aquí de organización, y es lo primero que tenemos que pensar. Yo, ¿dónde quiero que se escuche mi feed? Yo quiero que se escuche, yo ahora mismo, si yo tuviera que hacer un planteamiento ahora, yo quiero que lo escuches todos en vuestros teléfonos móviles. ¿Qué teléfonos móviles tenéis? Android e iOS, la gran mayoría. Bien, pues pensemos, ¿cuáles son los clientes nativos de este tipo de terminales? Como hemos dicho antes, en iOS tenemos iTunes y Podcast, en Android tenemos Google Podcast, bien, vayamos, tanto iTunes y Podcast como Google Podcast, y busquemos la documentación de cuáles son las etiquetas que ellos van a necesitar. Esto es muy importante, no todos los podcast están orientados a los mismos dispositivos. ¿A quién voy a enviar mi feed? Esta es otra pregunta que os tenéis que hacer. ¿Yo mi feed también se lo voy a enviar a iVoox, por ejemplo? A lo mejor no. Yo a lo mejor no quiero que todo mi contenido esté en iVoox, sino que yo lo que quiero es traerme a usuarios de iVoox hacia mi aplicación. ¿Cómo podría hacer eso? Son cosas que yo he tratado de a veces con clientes. No enviar nuestro feed a iVoox, a iVoox enviarles simplemente trozos de programas. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente entre en iVoox, se quede con ganas de más, y vengan al site donde yo tengo el podcast y ya se unenestable de la información que queda, y además poder manejar, poder moverlos de un episodio a otro, ser yo que encontré el flujo de usuario, y no iVoox, que evidentemente no tenemos ningún tipo de control. Una vez tengamos esto claro, estas son las plantillas que os comentaba que podemos editar. Fibre RSS2, RSS, RDF, Atom, y también incluso para los comentarios. Mi consejo, si es la primera vez que tenéis que editar este tipo de plantillas, no volváis locos, entrad en estas mismas plantillas que están en el MVP Includes, entrad, miradlas como las han hecho, o incluso copiadlas, copiadlas directamente, os la lleváis a vuestro DEM y ahí empezáis a manipular. Igual la primera vez, pues bueno, no funciona exactamente igual que el resto de plantillas, y bueno, te podría dar un poquitín de confusión. Cuando estemos, perdóname, cuando vayamos a editar las etiquetas, en este CIF, tendremos que contemplar dos tipos de etiquetas, en las que serán generales, como el Closur, esta es la etiqueta clave, de la que os hablaba antes, es la que va a indicar, dónde está el fichero de audio, que tiene que ser reproducido, y su tipo. Estas serán admitidas por todos, por cualquier lector, de podcast, pero también os tenemos que fijar en las específicas, la que os hablaba antes, pensad a qué dispositivos, se va a enviar nuestro CIF. Es imposible que hagáis un podcast, y que no mandéis información a iTunes. iTunes, por ejemplo, tiene su propio equipo de etiquetado. ¿Ok? Deberíamos tener, por tanto, una lista con las etiquetas generales, y otra lista con las etiquetas específicas, que vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me queda, Borja? ¿Cuánto me queda, Borja? ¿De acuerdo? Llegamos a un tema que también es importante, sobre todo cuando, si un cliente nos pide una estimación, hemos hablado de vueltos, pero hay algo que es también básico, es cómo vamos a almacenar todos estos ficheros. El almacenado de audio es muy variable, en realidad. Va a depender de esos tres factores, duración, compresión y periodicidad. A la hora de hacer una estimación, esto es lo primero que tendréis que preguntar a vuestro cliente, o lo primero que tendréis que preguntaros a vosotros mismos, si el podcast que estáis desarrollando es para vosotros. ¿Cuánto va a durar cada emisión? Yo he tenido clientes que han publicado audios que irán desde los 10 minutos hasta las 3 horas. Ojo que esto puede ser, puede cambiarle mucho todo. Compresión, lo mismo, no es igual subir un audio comprimido a 64 kW por segundo que a 320. Yo igual, tengo clientes a 64, pero yo, por ejemplo, para un proyecto que estoy realizando ahora mismo, mis audios van a ir a 320. Tiene una explicación, ¿de acuerdo? Porque tiene un montón de efectos, radiofina y demás, y tiene que ir a 320. Pero esto es algo que tenéis que preguntarle desde el principio. Y por supuesto la periodicidad. No publicar un audio a la semana que un audio al mes. Estos tres factores van a determinar cuánto nos va a pesar y cuánto va a crecer el contenido sonoro de nuestro podcast. Así igual, con estos tres factores aquí no se ve muy claro, pero podemos hacer la cuenta de una forma muy fácil, con Google. Yo me enteré presentando de la presentación, no lo sabía antes. Hacía las cuentas en la calculadora, voy a darme la cuenta que se puede hacer así. Mirad que sencillo. Especificamos 10 minutos, multiplicado por 64 kW por segundo, por 4, que sería el que va a ver para hacer una muestra, 4 audios al mes. Si hacemos eso, un programa de 10 minutos, un episodio de 10 minutos, 64 kW por segundo y 4 en mes, cada mes va a crecer nuestro servidor 19,2 MB. Esto es asumible. El podcast que les estoy preparando son 40 minutos y 320 kW por segundo. Van a ser 6 episodios solamente y creo que me salía casi mojida. Esto es lo que va a ocupar nuestro contenido dentro del servidor, pero tendremos que pensar también en la distribución. Si yo tengo un audio, estoy distribuyendo un audio que sea, bueno, pues, algo como esto. Digamos, pongamos que solamente uno, uno de los audios serían 5 MB. No pesa mucho. Pero si tengo una audiencia relativamente importante, esto se me puede ir de madre. Yo tengo un cliente que lleva 7 años haciendo podcast no bajo de las 1.000 escuchas cuando publican audio. Y a dos horas el podcast. Así que, ahora va a hacer la estimación, pensadlo bien, preguntarle a vuestro cliente cuánto va a ayudar, qué compresión va a utilizar, si va a ser una compresión muy alta, intentad convencerle para hacer una compresión más baja, si es posible. Y si tenéis, como os digo, los coches van a ser muy variables. Aquí tenéis varias compañías de hosting que están patrocinando este evento, así que, si tenéis algún proyecto, no os cortéis, hablad con ellos, preguntadles por cuánto saldría y yo seguro que os van a aventar bien, sobre todo a la hora de poder realizar un presupuesto en condiciones a un cliente. Así que volviendo un poco al principio de esta charla, teníamos una necesidad que era de la podcast, podemos resolverla con las taxonomías, la necesidad de los episodios, podemos resolverla con el Custom Postal, podemos realizar una reproducción muy eficiente con Media Element y podemos modificar los FIF con los FIF Templates. WordPress vale para prácticamente todo. Yo llevo muchos años trabajando casi en exclusiva para WordPress, hago proyectos de todos los tipos y creo que es una magnífica herramienta. Además, además de eso, WordPress nos permite tener WordCamps como la que están organizando los compañeros de Valencia y también tenemos a todos aquí delante por lo tanto nadie puede negarme que WordPress veis. Gente, muchísimas gracias y os ha hecho hablar. Y si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizarme ahora, pues aquí me tenéis para cuestionarme o para decirme eso o tal. Ahí veo una persona. Hola. Hola. Bueno, gracias por la charla, era muy interesante. Yo tengo una... Bueno, es más una curiosidad porque, bueno, cuando has dicho que usas taxonomías para los podcasts y, bueno, yo sin tener mi idea de cómo funciona el WordCamp para un sitio de podcast, mi idea inicial sería hacerlo con custom post type y también poder categorizar o agrupar los monocas. Has dicho que por tu experiencia era mejor usar taxonomías y quería saber por qué exactamente. que... Para hablar de eso, sobre todo, por poder agrupar la información conjunta, es decir, yo tengo mi taxonomía y esta es toda la información que yo aditino exclusivamente aquí, es un tema también de estructura mía luego de ficheros, pero también creo que es interesante para el usuario. El usuario cuando tiene su taxonomía personalizada, por una parte va a tener en su site sus entradas, categorías y demás y luego su apartado con su podcasting, añadir episodio y demás. Es un tema de estructura de información pero también un poco de visualización luego de cada usuario. que va a utilizar la aplicación. Al editor, mejor dicho, que se pueda estar gestionando todo el contenido. Hola, bueno, muchas gracias por tu charla. Mi pregunta es un poco siguiendo la punta de la compañera. O sea, realmente, ¿utilizo la taxonomía para publicar algo? ¿Qué pasa? ¿Utilizo la taxonomía para... bueno, para... solamente un podcast, ¿no? Me imagino que si tienes una red de podcast o varios podcast de varias temáticas que usas otra taxonomía con el nombre de ese podcast y luego un episodio lo asignas a Tasos Miel? Efectivamente, sí, pero hay una taxonomía que te vería una información general pensando en todos los podcasts que pueda tener y luego dentro de ese podcast ya iría aplicando cada episodio de ese podcast en cada uno de ellos, sí. mal. Entendido. No obstante, estaré por aquí ahora si queréis extender cualquier pregunta o comentar o preguntar voy a seguir disponible y voy a tener más tiempo probablemente que ahora. Voy a preguntar No veo, perdón. Perdón, yo es que estoy en colectivo tal vez tengamos unos cuantos cientos de personas y hay charlas y precisamente es un colectivo de discapacidad perdón, ya lo comentaba antes sobre otro tema entonces tenemos a personas que no se van a poder desplazar por motivos evidentes que no le falta de envallar entonces a esa gente le puede interesar mucho ciertas charlas o reuniones a través de podcast la cuestión básica sería se podría almacenar en Namib por ejemplo en un sistema cualquiera para no incurrir en altos costes en nuestro WordPress se puede etiquetar igual en la texinomía se puede hacer todo igual pero con el MP3 o almacenar en otro sitio y yo a nivel ya digamos tú que es que más conocedor yo por ejemplo no bajaría de 128 porque creo que la comprensión y más aún en un móvil a 84 me la han puesto de miedo no sé te ha sido técnico que ha sido productor no sabe mejor que nadie ¿no? el tema de los que lo que es por segundo es un tema que siempre cae en cualquier charla en cualquier debate es un poco también para desarrolladores el rey de los que inventan con el tabulador y los que intentan haber un espacio hay una batalla yo creo que es en función de cada proyecto si vamos a hacer un podcast que exclusivamente sea de voz yo no subiría de 64 kiloguentes por segundo porque creo que no va a aportar más. Voy a insistir, cada uno tiene su opinión. Ahora, si vas a meter música o vas a meter algún tipo de efecto que tú quieras que tenga una calidad, como el proyecto que os contaba, le voy a hacer a 320, entonces sí, pero si vas a ser para la voz, yo creo que no es necesario, porque va a incurrir en muchos costes. Y respecto a la pregunta que decía de alojarlo en un sector externo, sí, se podría comentar que había que lo suyo, yo considero que es ofrecer dos alternativas. Una, que tú introduzcas tu fichero en tu biblioteca de medios o bien que introduzcas esa posibilidad. Está claro que habrá gente que no pueda asumir eso por el motivo que sea. Hay plataformas como Arcade.org, no sé si las conoces, pero bueno, sirven entre otras muchas cosas para solucionar problemas como este. Si nosotros tenemos un contenido en formato de podcast que creemos que aporta algo, digamos, a la historia, a la tecnología, a la cultura, algo que tenga un valor que consideremos que necesite perdirar en el tiempo, podemos subirlo a Arcade.org, además Arcade está muy bien, te ofrece una URL directa, no tienes que codificar nada, te deja subir los audios a 192, ese tipo de problemas ya te los quitarías de encima. Podrás subirlo ahí, pegarle una URL y olvidarte siempre que sea una URL directa, es decir, que tengamos una URL directa a nuestro fichero MP3 o GG o el tipo de formato que queramos. Pero sí, en principio, las pruebas que he hecho con el DMS que estoy desarrollando, que he visto que, bueno, que mostrábamos el reproductor, los metadatos, eso con una URL se podría hacer, se podría hacer igual. Bueno, sí, gracias. A vosotros. Santiago, ¿cómo harías por hacer un podcast con esos medios privados? Es decir, que la gente pagara una suscripción para escuchar el podcast, es decir, para suscriptores sería un poco la... Buena pregunta esa, ¿eh? Aún sé si tengo dos minutos para contestarla, se me ocurren... La siguiente charla, ¿no? O sea, si algo que pronto se me ocurren... Se me ocurren alternativas que podrían ser, bueno... No me tengo que decirlas, ¿eh? Es un pensamiento muy rápido. Pero si quisiéramos hacerlo así, pues igual tendríamos que pensar directamente en un registro vía pago anterior para poder visualizar el contenido. Tendría que valorarle, tendría que darle unas vueltas. No te debería darte una respuesta concreta. Pero igual sale una charla a tu pregunta, ¿eh? Gracias. Gracias.